La Pascua Continuamos en nuestra fiesta maravillosa de la Pascua. Pascua de resurrección, Pascua de vida. La Pascua es el bautismo del mundo, ha dicho un gran autor, queriendo decir con eso que la Pascua ha cubierto al mundo con el gran caudal de la misericordia divina, con una presencia de salvación para todos. Del Evangelio de San Juan, capítulo 3, de los versículos 1 a 8, había un dirigente judío del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, que fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha dado autoridad para enseñar, porque nadie puede realizar las maravillas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, Te aseguro que el que no vuelva a nacer no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le replicó, ¿Cómo puede uno volver a nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede volver al seno de su madre para nacer otra vez? Y Jesús respondió, Te aseguro que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. De la carne nace lo carnal, en cambio del espíritu nace lo espiritual. No te extrañes pues de que te haya dicho que debes volver a nacer. El viento sopla donde quiere, oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así pasa con el que nace del espíritu. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Se dice que Nicodemo, ante la frase de Jesús, hay quien nacer de nuevo, él hasta se sonrió y puso como una cara de, ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo puede ser esto? Y por eso le dice a Jesús, ¿Y cómo puedo yo nacer de nuevo? Si ya estoy viejo, ¿no? Aquel viejo no había entendido bien que es nacer de nuevo. Y por eso Jesús viene entonces y le explica maravillosamente. Nacer de nuevo es nacer del espíritu. Es precisamente dar ese paso de vida nueva. En otras palabras, es vivir la Pascua, porque la Pascua es estar pasando constantemente y a veces de una vez para siempre, de un punto al otro. Es pasar de mi pecado al perdón y a la gracia, de mi pereza a la diligencia, de mi ira a la mansedumbre, de mi rencor al perdón, de aquellas venganzas a un abrazo lleno de perdón y de olvido. Es pasar de mi mediocridad a un grado mayor de perfección, es pasar de la oscuridad de mi ignorancia, tanto científica como espiritual, es pasar de esa ignorancia a un mejor conocimiento de la realidad de la vida. Es nacer de nuevo, como la criaturilla que de la placenta nace a la luz, nace a la belleza del mundo, es hasta llegar a nacer entonces de este mundo al Padre. Eso es nacer del Espíritu, es aceptar que además de la realidad, además de lo real, además de lo que palpamos y vemos, existe también la realidad del Espíritu que nos hace entonces nacer, mover. Nadie se da cuenta de tu nacimiento, del pecado a la gracia, sin embargo, es una realidad que no es tangible, no la puedes tocar, casi que no la puedes ver, pero la puedes vivir, la puedes sentir. Por eso entonces, aprendamos de Nicodemo, primero sorprendámonos, nacer de nuevo, ¿será que yo puedo? ¿Será que yo puedo salir de mi vicio? Dice aquel. ¿Será que yo puedo salir de mi orgullo? Dice aquella. ¿Será que yo puedo dejar de pensar tan bajamente? Dirán estos. Pues sí, se puede pasar y así nacer de nuevo como nos pide Jesús. por eso, gracias Jesús por no perder tu esperanza en nosotros. Pasan los años y los días, envejecemos y nos sigue invitando a nacer de nuevo, a llegar, a tocar, a sentir la novedad de la vida en ti y por ti. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.